Hola, acompáñame un día de entrevista en el magazine Vive la Mañana. El director Wilson Moreno nos extendió una invitación para presentar nuestro podcast en el programa del día y así compartir con la comunidad los espacios de aprendizaje digital que hemos creado en Parques of Nariño. Comenzamos con las indicaciones generales, seguido de una breve explicación sobre mi objetivo en la intervención y luego llegó el momento de esperar para salir al aire. Salimos al aire y junto a Wilson conversamos sobre tecnología, el impacto de Parques of Nariño y por supuesto, nuestro podcast. Ahora sí, voy a contarles. El podcast ADN Digital es un espacio para conversar sobre la tecnología y la transformación digital. Alrededor de los diferentes episodios hablaremos sobre la inteligencia artificial en diferentes áreas del conocimiento, destacando, por supuesto, cómo esta tecnología brinda apoyo y soluciones innovadoras. ¿Y saben? En nuestra página pueden descargar el e-book Principios Básicos de Inteligencia Artificial y Responsabilidad Ética. Gracias Wilson y gracias Vive la Mañana por este espacio en los medios.